Seguros Panamerican realizó la presentación de su plan de incentivos para el 98 al cual asistieron altos ejecutivos de la organización para destacar el concurso Ramón Tellez con el cual se podrán visitar las instalaciones en Estados Unidos, las convenciones del Caribe y Madrid, además de conocer los logros del año 97. Seguros Panamerican estuvo presente en Automarket 98. Los visitantes a la exposición pudieron encontrar información sobre toda la gama de servicios que ofrece Seguros Panamerican, donde destaca la novedosa tarjeta Autocit, la cual identifica el vehículo asegurado con todas sus características y además con una fotografía. En el año de 1998 queremos realizar toda una serie de iniciativas con el ánimo de prestar mejores servicios a todos nuestros asegurados e intermediarios. Móvilnet patrocinó la Copa Davis que se desarrolló en las canchas de la Federación de Tenis en Santa Rosa.